Nos agarraron en plena curación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Yo siempre pensaba que eso era puro humo los bardos que tenían, viste que siempre se tiran beef y todas esas mierdas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ah, no, no, lo maté yo. Ahí viene otro, está en el medio, en el medio, en el medio. Una bala, nomás pegale, primo. Pero si no le pegaste una bala. Ahí le mató el compadre. Una bala, nomás. Estabas arriba de él, blé. Lo recae, tira. He hecho tal, hablan de familia. Viro la calle inolvida. Yo quiero ganarme la vida. Yo quiero ganarme la vida. Chau. No. ¡Suscríbete! 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 No dice verga, uno la flasheé con el C4 la flasheé con la flasheé bueno juego la ultima jugué, soy re manco bueno amigo, si yo tambien estoy horrible, me parece muy bien la mierda ah, me estoy aburriendo bol y 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